Fred vive en el país. Miles de un pequeño pueblo llamado Boudin. Durante la semana, Fred toma un autobús todos los días a la escuela. Todos los días en la escuela, Fred trata de conocer a una chica llamada Lisa, pero nunca tiene la oportunidad de conocerla. Ella siempre está con sus amigos, y siempre con sus amigos, así que nunca se encuentran. Es decir, hasta que un día fue a una escuela, la ballé, y le pidió a Lisa que bailara con él. Ella era una buena bailarina. Su largo cabello oscuro fluía con cara. Movimiento, Fred se enamoró de ella durante su primer ballé. Cuando se hizo el ballé, él le preguntó si podía caminar ella a casa. Ella le dijo que le gustaría mucho. Así que llamó a sus padres, y obtuvieron su permiso. Al salir de las luces de la ciudad, estaban rodeados por la oscuridad del cielo del campo. Como las estrellas brillaban insubriantes, Fred la tomó de la mano y caminaron más profundamente en el campo. A Fred le encantaba caminar solo en la oscuridad. De hecho, le gustaba la tranquilidad. Le gustaban los gríos. Le gustaban las estrellas brillando tan intensamente. Pero, sobre todo, le gustó el puente embrujado. Fred sabía que el puente no estaba realmente embrujado, pero Baudín tenía muchas leyendas acerca del puente. En realidad, las leyendas eran más sobre el pantano bajo el puente y alrededor del puente. Pero, en algún momento hace mucho tiempo, alguien lo llamó el puente embrujado y no el pantano embrujado. Déjame volver a la historia según las leyendas. De vez en cuando, el pantano tomó parejas jóvenes que estaban enamorados. Y esas parejas desaparecieron para siempre. Antes de Fred, era un adolescente. Tenía miedo del puente. Y corrió sobre el puente tan rápido como pudo. Pero, cuando Fred se convirtió en un adolescente, se dio cuenta de que la leyenda era solo una historia y nada más. Una vez que se dio cuenta de que era solo una historia, cada vez que cruzaba el puente, se pararía en el borde del puente y gritaba en voz alta al pantano, ¡Hola, jóvenes amantes! ¡Yo soy Fred! Hizo esto cada vez que cruzaba el puente por diez años. Mientras caminaban por el puente en la noche de la danza, Fred le contó a Lisa todo sobre su costumbre. Ella rió mientras caminaban por el puente. Fred y Lisa se tomaron de las manos y se paró al lado del puente. Luego miraron hacia el pantano y juntos gritaron, ¡Hola, jóvenes amantes! ¡Somos Fred y Lisa! Ellos reían juntos. Pero, como estaban listos para seguir adelante, Ellos oraron, ¡Bienvenido, Fred y Lisa! ¡Te hemos estado esperando! Los años han ido y venido desde que Fred y Lisa cruzaron juntos el puente. Y, en la ciudad de Bodín, Fred y Lisa son el centro de su última leyenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!